Mi amor, oye, yo quiero preguntar a la doctora que yo, mi pareja, me fue a infierno y hace unos siete años, entonces, ahora él se encuentra enfermo y ahora es que me doy cuenta que ayer tuvo un hijo fuera del hogar, entonces, ahora yo estoy confundida, ¿qué hago? ¿Cuál es tu confusión, de seguir o no seguir? Sí. Ok. Tú no tienes por qué tomar una decisión ahora, yo sé que te pesa mucho y ahí es que yo digo con el valor que tienen las mujeres, ella dice, él está enfermo, a la mujer nos pesa mucho eso, entonces, tú no tienes por qué decidir ahora, pero tampoco tienes por qué enterrar lo que tú sientes, porque yo sé que mucha gente te va a decir, ese hombre está malo, tú tienes que ahora cuidarlo, no, 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 eso lo va a decidir tú, nadie puede decidir eso, eso lo va a decidir tú. Ahora, tu dolor, no me lo entierres, lo que tú sientas, tu ira, tu rabia, no me lo entierres, tú tienes todo el derecho de patalear, de gritar, de querer cuestionar y por lo muy enfermo que él esté, él te tiene que dar aplicaciones, aunque sea por señal de humo, porque él te traicionó, traicionó la confianza y tú siempre has estado ahí a pie de cañón, entonces tú no te puedes hacer la loca y olvídate de lo que pasó porque él está enfermo, porque entonces al final la que va a terminar enferma eres tú y nadie merece eso, ¿de acuerdo?